Cuenta cuentos, narrativa infantil chilena. Alicia Morel, del libro El Cururo, Incomprendido y otros cuentos, con ilustraciones de Andrés Julián. Hoy día le leeremos el cuento La Cartera Azul. Un día llegó la mudanza a la casa de Josefina. Un camión enorme, parecido a una pieza, se instaló frente a la entrada de la casa. ¿Para qué se detuvo aquí ese camión? Preguntó la niña. Pero nadie le contestó. Había mucha bulla y no la oyeron. Dos hombres, como gigantes, empezaron a sacar los muebles sin que nadie protestara. Todas las cosas estaban guardadas en cajas de cartón y en maletas. ¡Pobre Josefina! Estaba con la boca abierta observando todo. ¿Por qué desarmaste mi cama? Preguntó Josefina a su papá. ¿Por qué nos mudamos de casa? Nos vamos a una casa más linda con jardín, contestó él, muy contento. ¡Qué raro irse a otra casa! ¡Qué rara se veía su pieza vacía! Las ventanas sin cortinas, las paredes sin cuadros. Noé, su hermano mayor, estaba feliz con la mudanza. Mira, guardé mis cosas en la mochila, dijo. ¿Y Josefina, al ver eso? Creo que recordó algo. ¿Mostró? Noé, a Josefina sus tesoros a salvo. Entonces, ella, ella echó de menos su cartera. Mamá, 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 ¿dónde está mi cartera azul? No la encuentro, preguntó afligida. No sé, en alguna de las cajas, le contestó ella desde arriba de una silla. Josefina vio que los gigantes sacaban las últimas cajas. Se llevan mi cartera, gritó afligida. No te preocupes, la encontrarás en la casa nueva, dijo la mamá. Para no ver las habitaciones vacías, llenas de ecos, Josefina salió al patio. Por todas partes había cosas tiradas, entre ellas, la cartera azul. ¡Qué bueno que no se la habían llevado los gigantes! ¡Gigantes! Abrió la cartera y estaban todos sus tesoros. El espejo, el collar, los vestidos de Pepita junto a su pequeña muñeca, un corazón rojo y la bolita de cristal en cuyo centro sonreía el hada Lala Luz. La misma Lala Luz que cada noche venía a acompañarla con sus reflejos en la pared. ¡Encontré mi cartera! ¡Por suerte no se la llevaron los gigantes! Gritó. Pero por cierto, nadie la escuchó. Cuando la familia se subió al automóvil para irse a la casa nueva, Josefina, abrazada a su cartera azul, iba tan feliz y segura, como Noé, con su mochila y sus tesoros. Y colorín colorado, este hermoso cuento de Alicia Morel, por hoy ha acabado.